El día domingo, en horas de la tarde, recibimos un llamado telefónico del propietario de un campo en el cuartel 11 de este medio, donde daba cuenta que había observado la presencia de personas que estaban merodeando en su campo con animales de caza. La distancia eran 40 kilómetros y puse en forma inmediata que el personal se movilizara hasta el lugar y detuvieron Infraganti y Denito exactamente a 19 personas, 14 de ellas mayores y 5 menores, que tenían 19 perros galgos que estaban aliestrados para matar. Es decir, estas personas no tenían ningún tipo de arma, ni de fuego ni blancas, pero bueno, los animales fueron muertos por las dentelladas de los animales, de los perros. Gracias. 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 Gracias.